Hoy y siempre seguiremos marcando la diferencia Demostrando capacidad musical Seando tus favoritos Toque musical auténtico Son las melodías y el estilo de la gran banda orquesta Jota Jota Show de Cali Castillo ¿Qué te importa si tomo, si me emborracho? ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo con mi plata? No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha grabado, ha terminado ya lo muestro Con tus parejos de los azules ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo con mi plata? No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha grabado, ha terminado ya lo muestro Con tus parejos de los azules Ya no me llames más, ya no me buques más Está llorando, ya no suspiré Yo también me quito, triste por lo nuestro Lo que te amaba con todo el alma Es el sentimiento que se impone Para nuestro vulcán querido Y para todo el Perú Día y noche Ando tomando y llorando por ella Lo sigo amando Ay, ¿qué será? Ay, ¿qué será de mi vida? Y así cantamos Con mucha pasión Para ti, corazóncito Estoy tomando día y noche, no sé qué pasa conmigo Siento una pena que en mi pecho vengo morirme por ella Es que ayer Es que ayer y ayer y ayer no quiere nada conmigo Es que ayer y ayer y ayer no quiere nada conmigo Ay, ¿qué será? Ay, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será de mi suerte? La sigo amando La sigo amando La sigo amando Ay, ¿qué será de mi vida? La sigo amando Yo la sigo amando, estoy muriendo por ella Gerardo, Winston, Máximo Escucha, corazoncito Yo, yo he sido tu amigo Yo, tu enamorado Yo, yo he sido tu amigo Yo, tu enamorado Yo, yo he sido tu novio 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 Ahora soy tu marido Como se goza y como se baila Valeramingo, Gonzalo Torres Betos y Bon ¿Dónde está la cervecita? Así Aparentaba ser buena De muy buenos sentimientos Aparentaba ser buena De muy buenos sentimientos Las apariencias engañan Cuentamos uno con un fracaso Las apariencias engañan Cuentamos uno con un fracaso Cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito No te dejes hechizar Y ahora Esta zapatadita Así se goza Eso Así Eso sí Eso 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 Vottencita, votecita, votecita Para todo el departamento de la libertad Y llegamos a Cajamarca Mucha paisita Y en los tuscos Como se baila En la capital de la fe Y nos vamos a Guamachuco Y grabando En Chechi Records J.J. D'Richard J.J.B. ¡Gracias!